Muy buenas tardes. Existiendo quórum suficiente, damos inicio a la sesión extraordinaria a petición de los grupos de la oposición. Como cuestión previa, le pediría al señor secretario que leyera el informe que ha redactado al efecto y en lo concerniente a esta sesión. Por favor, señor secretario. Un informe jurídico sobre la petición de un grupo de concejales de un pleno extraordinario. Se lee la legislación aplicable, la ley de régimen local, el reglamento orgánico, el real decreto legislativo de las Haciendas locales y la ley de procedimiento administrativo. Consideraciones jurídicas. En el orden del día del pleno solicitado se propone la aprobación inicial de las ordenanzas fiscales. Hay que señalar que el texto refundido de las Haciendas locales y el reglamento orgánico establecen un procedimiento de aprobación de dichas ordenanzas que debemos respetar. Vamos a resumir el referido procedimiento. Según el artículo 196 del reglamento orgánico, la iniciativa para la elaboración de las ordenanzas, reglamentos y demás disposiciones municipales de carácter general corresponderá al alcalde, a la Junta de Gobierno local, a los concejales, a la Junta de Distrito y a la iniciativa popular. El artículo 196 establece que los proyectos de ordenanzas y reglamentos aprobados por la Junta de Gobierno local, junto con su correspondiente expediente y, en su caso, con la documentación complementaria, se remitirán al secretario general del pleno para que, a su vez, lo remita el presidente de la comisión plenaria competente. El presidente de la comisión dispondrá de la apertura de un plazo de 15 días para presentar votos particulares al proyecto, salvo que todos los grupos políticos hayan expresado acuerdos sobre el proyecto, en cuyo caso, sin apertura de plazo para votos particulares, la comisión emitirá el dictamen. Durante el debate de la comisión plenaria, el presidente podrá admitir a trámite nuevos votos particulares que se presenten en el momento por escrito por un miembro de la comisión, siempre que se tiendan a alcanzar un acuerdo por aproximación entre los votos particulares ya formulados y el texto del artículo. También se admitirán a trámite votos particulares que tengan por finalidad su sanar errores en correcciones técnicas, terminológicas o gramaticales. Definidos, en su caso, los votos particulares emitido el dictamen de la comisión, que incluirá el texto inicial del proyecto con las modificaciones resultantes de los votos particulares incorporados, la comisión elevará al pleno el proyecto normativo para su aprobación inicial. Los miembros de la comisión, dentro de los dos días siguientes a la emisión del dictamen por la comisión competente, deberán presentar por escrito la Secretaría General del Pleno los votos particulares que, habiendo sido presentados en comisión, no hubieran sido incorporados al dictamen y pretendan defenderse ante el pleno. Los demás miembros de la corporación podrán formular enviendas al dictamen de la comisión en los términos establecidos en el artículo 90. En los términos que está planteado el orden del día del pleno, no sería ajustado a derecho a la aprobación de las ordenanzas, pues se prescindiría de los trámites administrativos establecidos legalmente, lo cual podría llevar como consecuencia a la unidad de acto. Estaríamos ante un supuesto en unidad contemplada en el artículo 62.1e de la Ley de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas, actos de Estado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Aunque los concejales puedan promover expedientes alternativos a las ordenanzas, la tramitación debe seguirse los términos antes señalados. Además, en el expediente debe encostar una memoria económica financiera e informes técnicos pertinentes que son necesarios en la tramitación de ordenanzas. No hay expediente administrativo como tal, lo cual conlleva la anualidad de todo el procedimiento. Téngase en cuenta que algunas ordenanzas de gran importancia, como la 2, 3, 4, 6 y 8, ya no serían de aplicación en el año 2013, dadas las fechas en que nos encontramos. Respecto al último punto de orden del día, estimamos que debe emitirse un informe por la intervención municipal sobre si el ayuntamiento pueda asumir el coste de la medida propuesta, sobre todo si existe partida presupuestaria al respecto. Gracias, señor secretario. Pues bien, a tenor del informe del secretario, yo entiendo y lo propondría a todos los grupos que, pues todos los puntos que proponen los grupos de la oposición para debatir en este pleno, que quedaran sobre la mesa con el compromiso de celebrar una nueva sesión para la aprobación de las ordenanzas fiscales que no sean de devengo a 1 de enero. Pero creo que con la advertencia del señor secretario y del reparo de legalidad o, en todo caso, de la nulidad de los acuerdos que previsiblemente se tomen, entiendo que sería la mejor opción para todos. De cualquier modo, si alguno de los grupos tiene alguna cuestión al respecto del informe del secretario, pues se lo puede decir ahora mismo. Señor Calle. Sí, gracias, señor alcalde. Gracias, señor presidente. Quisiera comenzar mi intervención y la de mi grupo dando la bienvenida y mostrando nuestra solidaridad con los trabajadores del ayuntamiento aquí presentes y, ante todo, respecto a lo que dice el señor secretario, no tenemos nada que decir. Conocíamos perfectamente la ley y cuando los tres grupos de la oposición decidimos convocar un pleno extraordinario en aquel momento, había tiempo suficiente para que, desde el alcalde, el concejal de Hacienda y el equipo de gobierno pusiera todo su esfuerzo en llevar a cabo un proyecto de ordenanzas conforme a la ley, pero, sobre todo, teniendo en cuenta la situación económica por la que vive nuestro país, por lo que viven los vecinos y vecinas de Leganés. Sabemos perfectamente, desde el primer momento, que nos encontramos con que cualquier propuesta que, en este caso, sobre este objeto, traiga la oposición, carece de efectos legales. Pero queríamos y queremos manifestar a la opinión pública de nuestro pueblo que lo que hemos pretendido en todo momento era la subida a cero de los impuestos, de las tasas, de las ordenanzas y de los precios públicos. No formamos parte de lo que han estado ustedes haciendo en las últimas semanas de echar la culpa a los demás para tratar de eludir responsabilidades. Y lo que sí pretendemos, señor alcalde, es que, con independencia de la voluntad, o, mejor dicho, con independencia de los efectos jurídicos de estos acuerdos, sí que nos gustaría dejar patente la voluntad de los distintos grupos de la oposición y, sobre todo, en lo que respecta al último apartado, el punto 25, acordar que, si la Comunidad de Madrid expulsa a las escuelas infantiles del Ayuntamiento de Leganés de la red de escuelas, queremos que se lleven a cabo lo que proponemos, y es que el Ayuntamiento asuma el coste y no repercuta sobre los padres y madres de los niños que llevan a sus hijos a las escuelas infantiles. Esa es nuestra voluntad, ese es nuestro compromiso, con independencia de que, ahora, a continuación, el resto de portavoces incidan al respecto. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Calle. Señor Lodgado. Gracias, señor alcalde. Muy buenas tardes a todos, a los vecinos y, en particular, a los miembros de la Policía Local de Leganés, que están pasando un momento muy complicado por las actuaciones de este Gobierno. Toda nuestra solidaridad por parte de Unión por Leganés-Suleg. Bien, nosotros nos gustaría recordar los motivos y las razones de por qué se celebra este pleno extraordinario. Y es básicamente para suplir la falta de acción del Gobierno para poder aprobarlos y porque ha pretendido, intencionadamente, boicotearse a sí mismos. Con este pleno se pueden demostrar varias cosas. Por un lado, que pudiendo haberse celebrado el miércoles pasado, que fue cuando se pidió, la opción del Gobierno fue llamar a los policías municipales para que fueran a nuestras casas a celebrar el orden del día como quería el señor alcalde y en el que forzaba a los miembros de este ayuntamiento a un trágala, en el cual se incluían subidas espeluznantes en los precios públicos de las escuelas infantiles o subidas generalizadas de los tributos superiores al 2,6% en todos ellos. En este pleno, que hoy queríamos celebrar y que, efectivamente, asumimos lo que dice el secretario general del pleno, éramos conscientes de ello, pero queríamos trasladar ante la intoxicación informativa y la manipulación que se ha llevado a cabo por parte del Gobierno y del Partido Popular a todos los ciudadanos, que era posible perfectamente la votación individualizada de las tasas, de los impuestos y de los precios públicos, como aquí se puede comprobar, en el orden del día aparece individualizado y separado cada una de ellas, es decir, era perfectamente normal, legal y razonable lo que estábamos pidiendo. Y, por otro lado, si esto puede llevar a trámite única y exclusivamente es porque el propio Gobierno no ha querido dar los proyectos adecuados, no ha querido dar el trámite administrativo correspondiente para que el día de hoy pudiéramos aprobar estas ordenanzas tal y como aquí vienen reflejadas. Insisto, esto viene a demostrar que el único que no ha tenido ninguna voluntad por querer aprobar estas ordenanzas y los únicos responsables de las subidas que se puedan celebrar, se puedan llevar a cabo, como es en el caso del IBI, los únicos y absolutos responsables son los miembros del Partido Popular y los miembros del Gobierno de esta ciudad. Nosotros asumimos esa propuesta de que se quede sobre la mesa, pero sí que queremos diferenciar los 24 primeros puntos del último, que entendemos que no tienen nada que ver porque no va relacionado con la aprobación de una tasa en concreto, sino lo único que es el compromiso político por parte de este Pleno de que, en el caso de que la Comunidad de Madrid reaccione expulsando de las redes de escuelas infantiles a nuestra ciudad, a las escuelas infantiles que pertenecen a nuestra ciudad y que están financiadas parcialmente por la Comunidad de Madrid, que sea el propio ayuntamiento el que se haga cargo de ese desfase presupuestario, que no tengan que apechugar con él mismo los padres y madres de esta ciudad y, por otro lado, reclamar judicialmente a la Comunidad de Madrid lo que le corresponde, que es sufragar, subvencionar, ayudar en estos tiempos al coste de las plazas de las escuelas infantiles. Por nuestra parte, en esta primera intervención, si no hay más, hemos concluido. Gracias, señor Delgado. Señor Gómez de Montoya. Sí, buenas tardes a todos. Y al igual que hacían mis compañeros de la oposición, el Grupo Socialista saluda a los compañeros del Ayuntamiento de Breganeros, trabajadores y trabajadoras, y especialmente manda un abrazo, un saludo a los miembros de la policía local. Sabemos que son momentos complicados, pero también debéis saber que mi grupo, el Grupo Socialista, va a hacer todo lo posible para que la verdad se esclarezca. No tengáis ninguna duda. Hay dos formas de hacer política. La política de hechos consumados y la política de la negociación, del consenso, de hacer las cosas lo mejor posible para los ciudadanos. El Partido Popular lleva instalado prácticamente 18 meses en la primera, en la primera de las fórmulas, la política de hechos consumados. Con este pleno, la oposición, mi grupo, quería demostrar que se pueden aprobar unas ordenanzas consensuadas, quería demostrar que se pueden aprobar unas ordenanzas, en este caso definidas para cada uno de los tipos, pero sobre todo lo que quería era una cosa, era en tiempo de crisis, como es este, ajustar al máximo los impuestos, las tasas y las ordenanzas, ayudar al que más falta le hace, evidentemente no cargar impositivamente, innecesariamente a los vecinos y vecinas de Léganes, y que el ayuntamiento fuera una ayuda y no una carga para ello. Ha quedado demostrado que es el Gobierno de la ciudad el que va a subir el 10% del IBI, ha quedado demostrado que el Gobierno del PP de la ciudad es el que va a subir todo el resto de las tasas, algunas incluso por encima del 2,6%, es un clamor popular que en la ciudad, quiero decir, basta darse una vuelta por cualquier mercado, cualquier plaza, cualquier sucursal bancaria, cualquier lugar, la entrada y salida de colegios, insisto, es un clamor popular saber que todo el mundo lo que dice es, hombre, aquí quien sube y baja los impuestos es el Gobierno, no es la oposición. Por lo tanto, queda meridianamente claro que es el Gobierno. Lo que tenemos que dilucidar ahora es saber si esto era una estrategia a medida, es decir, vamos a hacer esto para que se suban los impuestos y así tener más ingresos, es una forma de que podía haber pensado el equipo de Gobierno del Partido Popular, o si realmente esto es fruto de la ineficacia, es fruto de gobernar por hechos consumados, es fruto de la falta de consenso. En cualquiera de los dos casos es malo, porque si es hacerlo adrede para conseguir más ingresos y echar la culpa al maestro Armero, o bien por falta de iniciativa política, eso demuestra muy poco por parte del Gobierno de la ciudad. 18 meses después, insisto, de estar gobernando la misma. Ni qué decir, tenemos la cantidad de conflictos, ceses, crisis que han habido en este tiempo. Bien, mi grupo va a asumir, como no puede ser de otra manera, el informe que hace el secretario, no podemos hacer otra cosa, pero también, al igual que hace ULEJ e Izquierda Unida, si queremos aprobar expresamente, salvo que el señor secretario diga algo al respecto de nulidad, de pleno derecho, o que haya algún tipo de problema legal, que entendemos que no, sí querríamos también que el punto 25 se votara, porque queremos que quede claro que no queremos ser corresponsables, en ningún caso, de la subida que ustedes, el Partido Popular, quede hacer a los padres y madres que tienen hijos en sus escuelas infantiles, que recuerdo es de un 70%. Así que sí querríamos que este punto 25, insisto, si no hay inconveniente, se pudiera votar también. Muchas gracias. Gracias, señor Gómez Montoya. Señor Martín Illerri. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Simplemente reiterar mi intervención, ya por tercera vez, mi intervención de los pasados plenos del día 19 y 21 de noviembre. Y hoy, volvemos a insistir, y vuelvo a decir lo mismo. Los únicos responsables de la subida de impuestos son ustedes, por su negativa, abrir el proceso de negociación. La aprobación inicial a ustedes no les implicaba en principio nada. El abstenerse hubiera supuesto abrir un proceso de negociación exactamente igual que ocurrió el año pasado. Sin embargo, su negativa a sentarse a negociar el consenso que ha comentado el señor Montoya, ustedes mismos se han cerrado a esa posibilidad de consenso, a esa posibilidad de negociación. Lo que ustedes han instado es que el Pleno, con su voto en contra, estemos obligando a los ciudadanos a una subida del 10%, por ejemplo, en el IBI. Lo mismo ocurre también con las plusvalías. Ustedes están condenando a los ciudadanos de Leganés a una subida de impuestos al negarse a negociar, al negarse a sentarse con el equipo de gobierno. Simplemente les hubiera bastado una simple abstención. Una abstención que, por cierto, el señor Delgado, en junta de portavoces, así lo confirmó, que se iba a abstener para abrir un proceso de negociación. Quizás es el motivo por el cual a ustedes, tanto al PSOE como a Izquierda Unida, les pilló un poco a contrapié en el Pleno, porque ustedes también se pensaban que ULEC se iba a abstener. Y es el mayor problema con el que se han encontrado ustedes. Una situación en la que han boicoteado a los ciudadanos y ahora no saben cómo salir. Y eso es lo que deben de saber todos los ciudadanos. Gracias a su, o por culpa de su cerrazón y su irresponsabilidad, nos encontramos con esta situación que tenemos hoy en día. Y, señor Montoya, quienes han subido los impuestos, reitero, han sido ustedes con su falta de responsabilidad. Muchas gracias. Perdón, simplemente respecto a la propuesta que han lanzado tanto el señor Carlos Delgado como el señor Montoya de seguir manteniendo el punto 25 del Pleno, simplemente reiterarme en el propio informe del señor secretario en su último párrafo que dice literalmente que respecto al último punto del orden del día estimamos que debe emitirse informe por la intervención municipal sobre si el ayuntamiento puede asumir el coste de la medida propuesta, sobre todo si existe partida presupuestaria al respecto. Atendiendo al propio artículo 85 de nuestro ROM solicito que este punto también se quede sobre la mesa. Muchas gracias. Gracias, señor Martín y Arregui. ¿Alguna cuestión más? ¿No le importa, señor Calle, que antes informe el señor secretario acerca del punto que acaba de tratar el señor Martín y Arregui? Bueno, sí, es un poco reiterar lo que dice el informe. Está claro que aquí se está, digamos, más o menos valorando y comprometiendo unos gastos al ayuntamiento. Está claro que si el alcalde tiene que ejecutar este acuerdo, la señora interventora a lo mejor le hace un reparo porque no tiene cantidades para el respecto. Entonces, sí que es necesario saber si va a haber una partida presupuestaria para este tema. está claro, es un poco de ratificar lo que digo en el informe, que hay un compromiso de gasto en este caso concreto y, como bien saben todos ustedes, los acuerdos tomados si no disponen partida presupuestaria son nulos. Es que es algo, es decir, es la partida presupuestaria que se estudie, que se, una cosa así, se estudie, que se valore, pero tomar el acuerdo ya y ejecutar este acuerdo sin partida presupuestaria me parece, claro, es que yo creo que es sabido por todos, que se estudie, que se valore, una cosa así, pero tal y como está, pero es que yo creo que es de cajón, ¿no? Tomar un compromiso presupuestario si no sabemos si tenemos partida. Vale, gracias. Gracias, señor secretario. Señor Calle. Sí, gracias, señor alcalde. Evidentemente, cuando las propuestas vienen de la sensatez y fruto de la reflexión aquí en la oposición pues van a encontrar siempre quienes escuchen y quienes busquen lo mejor para los vecinos y vecinas. Por lo tanto, yo creo que también junto con mis compañeros aceptamos la propuesta del señor secretario porque lo que queremos es que ese incremento como mínimo del 70% no recaiga sobre los padres y madres. Pero mire, lo dice el informe del señor Bocos, el procedimiento exige que lo promueva el alcalde o la Junta de Gobierno y nosotros no controlamos la Junta de Gobierno ni al alcalde tampoco. Creo que ustedes tampoco al alcalde por lo que vemos. Pero, hombre, una cosa debe de quedar clara. No hemos tenido ocasión hasta que ustedes no traen al Pleno hasta el 19 de noviembre su propuesta de ordenanzas. Pasó septiembre, pasó octubre, pasó noviembre y el día 19 traen una propuesta de ordenanzas con solamente dos puntos. Dos puntos. No vamos a incluir en ese Pleno la creación de la nueva tasa por casar. Pero ustedes trajeron lo que hoy la oposición ha traído que es posible 24 puntos desgranados para que cada grupo pudiera votar lo que considerara oportuno. Ustedes lo trajeron en uno, en un trágala. Y la opinión de Izquierda Unida junto con los demás fue subida a cero. Cero no es el IPC. No es el 2,5 que como media en alguno de los casos ustedes han aplicado. Cero es si antes se pagaba 10, ahora 10. No el 2,5 sobre 10. Y esa fue nuestra propuesta. ¿Y era posible? Sí. Materialmente, sí. En realidad, aquí está. Pero cuando registramos la petición el día 21 de noviembre ustedes convocaron un Pleno. Y esperábamos que fuera de esta manera y que cada grupo pudiera votar lo que hubiera determinado en su momento. Algunos de ellos tenían algún mínimo acuerdo con ustedes en algunos apartados. Quisieron imponer su decisión sobre el resto de los grupos. Y la aritmética política dice que no, nadie tiene mayoría. Y no negociaron, no acordaron. No con mi grupo que ya les mostramos con antelación suficiente nuestro rechazo a esa subida del 2,5. Fue con otros. Y decidieron asumir el tirón. Pero es que en el mismo Pleno que se celebramos las nueve yo mismo y consta en el acta, les emplacé a que según finalizara ese Pleno nos convocaran a otro, a las diez, con este orden del día. Entonces, sí estábamos en tiempo. Entonces, sí era posible rebajar los impuestos. Y por las razones políticas que ustedes consideraron, han decidido celebrar este Pleno hoy. Nosotros no lo convocamos, convoca el señor alcalde. Y aunque sea para discutir, vendremos siempre a dar la cara y a defender nuestras posiciones. Y por eso hoy estamos aquí. Y es una pena que no puedan ser vinculantes los acuerdos que aquí podríamos haber adoptado. Porque primero, los vecinos y vecinas de Leganer se hubieran beneficiado, la plantilla del ayuntamiento también, podría haber mejores servicios, pero, en definitiva, quien apuró hasta el último minuto, hasta el último momento, para hablar de precios públicos, tasas, impuestos y tributos, fueron ustedes. A ustedes les cabe esa responsabilidad. ¿Por qué no lo trajeron en octubre? En septiembre. Eso no nos pueden reprochar a nosotros. Aquí tratamos de hacer mejoras, enmiendas, cosas de las que poder salir los distintos grupos políticos con una especie de victoria política. Pero no nos reprochen a nosotros su falta de negociación, su falta de compromiso, su falta de no hacer las cosas a su debido tiempo. Lo lamentamos y, por supuesto, acatamos, como no puede ser de otra manera, el informe que el señor Bocos ha traído a este pleno. Nada más, señor alcalde, y muchas gracias. Gracias, señor Calle. Señor Delgado. Sí, gracias. Si bien algo podemos extraer de positivo de todo lo sucedido en estas dos últimas semanas, y con este el tercer pleno realizado al efecto de las ordenanzas fiscales, es que los ciudadanos, por lo menos los que pueden asistir a los plenos o los pueden ver por internet y no los que han podido leer estos panfletos preventivos en los que solo se sueltan mentiras e infamias, han podido darse cuenta de quiénes son los responsables, quiénes son los culpables y quiénes son los causantes de que no se hayan podido aprobar las ordenanzas fiscales. En las actas está reflejado cómo desde este grupo político se planteó en reiteradas ocasiones que se votaran individualmente las ordenanzas, algo que, como se puede comprobar hoy, es perfectamente legal. Es más, les dimos la posibilidad de que fueran en dos lotes, uno muy grande con el noventa y tantos por ciento de las ordenanzas y uno muy pequeñito que solo tenía uno, que era relacionado con el de las escuelas infantiles. Ustedes dijeron que no. Pero ya que hable usted de sorpresas y de conversaciones en la Junta de Portavoces, yo le voy a hablar de conversaciones en septiembre con usted, señor Alejandro Martín y a Regui. Claro, usted dirá que es mi palabra contra la suya. Nosotros no grabamos conversaciones, no voy a poder decir lo que en aquel momento se estuvo hablando. Pero allí se dijo que las votaciones iban a ser una a una y que nuestro planteamiento es que las ordenanzas, tanto inicialmente como finalmente, fueran una a una. Y el mismo lunes, no recuerdo, era el lunes cuando se fue el primer pleno, por la mañana, mucho antes de celebrar el pleno, y no creo que usted, señor Alejandro Martín, lo quiera negar, le dijimos que la votación tendría que ser una a una porque si no, nosotros no podíamos tragar en ese lote el infumable subida de las tasas, mejor dicho, de los precios públicos de las escuelas infantiles. Diga usted en este segundo turno si eso es así o no es así. Si en septiembre ya le anunciamos que nuestro compromiso era el votar una a una, si no es verdad que ese mismo día, bastantes horas de antelación al pleno, ya se lo comunicamos que votaríamos en contra si nos obligaban ustedes a hacer un tragala y si no es cierto el que nosotros hemos continuamente explicitado nuestra abstención, que no tenemos ninguna obligación que les conste a ustedes y al resto de los vecinos de Leganés. Estamos en la oposición y no tenemos ninguna obligación ni de votarles a favor ni de abstenernos de sus propuestas. Convenzanos ustedes de que sus propuestas merecen al menos la abstención. Eso que quede claro. Pero además, con nuestra responsabilidad, supliendo la que ustedes no tienen, adelantamos nuestra abstención simplemente retirando el punto de las escuelas infantiles. Cosa que ustedes no hicieron y prefirieron un lunes con nocturnidad lanzar un panfleto preventivo lleno de insultos y de infamias para luego, 24 horas después, decir, señores, que les damos otra oportunidad para que ustedes recompongan su situación y sus equivocaciones y vuelvan otra vez a aceptar el traga a la que le volvemos a colocar. Esa es la auténtica realidad y que gracias a Dios, después de muchísimas de estas dos semanas, ha quedado claro quiénes son los irresponsables, quiénes son los culpables y quiénes han hecho lo que vaya a pasar. Por otro lado, tampoco pinte usted un escenario tan catastrofista de por qué no se hayan aprobado las ordenanzas fiscales. Porque ustedes lo que proponían era una subida generalizada de todos los tributos de un 2,6%. Al no aprobarse, la subida ya es cero. La subida es cero. Y si sube el IBI no es porque se haya aplicado una subida, sino porque como cada año se han revisado los valores catastrales, al aplicar el coeficiente habrá un incremento. Pero con todo el resto de tasas, tributos y precios públicos, la subida es cero precisamente porque no se hayan aprobado estas ordenanzas fiscales. ¿Qué les recuerdo? Que ahora parece que son horribles, que son las ordenanzas fiscales que ustedes aprobaron el año pasado. Con la abstención o el voto a favor tanto del Partido Socialista o de Izquierda Unida y de Unión por Leganes-ULEG. Por lo tanto, dejen ustedes de mentir que tienen las patitas muy cortas, dejen ustedes de boicotearse solos, dejen ustedes de grabarse a los propios y a los ajenos y dedíquense ustedes a gobernar que es lo que nos han hecho desde el día 22 de mayo que los ciudadanos les dieron la responsabilidad de dirigir esta ciudad gobernando en minoría y buscando acuerdos, consensos y diálogos con los grupos que le puedan favorecer e impulsar este gobierno. No con trágalas, no con imposiciones dictatoriales, no con autoritarismo y no con panfletos y basura y cartas con el dinero de todos los vecinos dedicadas a mentir, manipular e intoxicar. Eso afortunadamente, pleno a pleno, día a día, los vecinos se están dando cuenta. Y como ya anuncié hace diez días, cuanto más tiempo pase, más se dan dando cuenta a los vecinos del clamoroso error en el que ustedes incurrieron y todas las culpas recaerán en ustedes y sobre todo en alguno que incluso hasta grava conversaciones. Principal culpable de todas estas circunstancias. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Delgado. Señor Gómez Montoya. Con nosotros, nosotros no tuvimos la suerte que tuvo el señor Delgado, señor Martín, porque a nosotros ni siquiera se le dirigió usted para decirnos nada de las ordenanzas. Por lo tanto, difícilmente podemos consensuar, negociar o acordar si usted no nos dice nada. Por lo tanto, pues, ¿qué quiere que le diga? Pues, en primer lugar, que los no acuerdan si uno no quiere. Usted tenía la obligación política, moral o como quiera de intentar consensuarlo, no lo hizo. Con nuestro grupo, pues, pues, allá usted, usted verá. Pero, claro, lo que no se puede es echar la culpa de que no va la gente a misa a los que van. Es decir, no puede usted decir es que es imposible acordar con ustedes cuando no da la oportunidad de acordar con nosotros. No lo entiende, señor Martín, que es una incongruencia política importante desde su punto de vista. Asuman que trajeron la propuesta tarde. Es que es el principal hecho que deben conocer los vecinos. Ustedes pueden traer la propuesta, fíjese, pues, en cualquier momento del año. En cualquier momento del año. Pero la trajeron tarde. Tiene que ser la oposición la que provoca en ustedes la iniciativa de salvar los muebles. Y ni siquiera por eso hacen las cosas como tienen que hacerlas. Y, en tercer lugar, señor Martín, es que a lo mejor las políticas suyas y las del Grupo Socialista son radicalmente distintas. Nosotros también le propusimos una batería de medidas importantísima. le propusimos sobre todo la subida cero de los impuestos. Pero más cosas que los bancos hicieran cargo de las plusvalías para desahuciados, ¿se acuerda de eso? Que no subieran subida cero, por supuesto, de la tasa de impuesto de la tasa de escuelas infantiles. Propusimos también que a las familias que no tuvieran empleo tuvieran una bonificación de entre el 90 y el 100% de los impuestos en el IBI. Todos se lo propusimos. Sobre eso no recibimos ninguna noticia suya. Nada. Digo suya, quiero decir, de su grupo municipal. Entiéndame cuando digo suya a ese respecto. Nada de nada. Pero es que también que quede bien claro, es decir, mi grupo, no sé los demás, no recibió propuesta alguna de las ordenanzas hasta el mismo día del Pleno. ¿Cómo quiere usted que pactemos, consensuemos? De verdad, señor Martín, yo antes he hecho una reflexión política. O bien ustedes, por incapacidad política, no hicieron las cosas bien, preocupante, o bien lo hicieron, vamos, pensando perfectamente en que la conclusión iba a ser, mira, vamos a subir el 10% del IBI por la razón ya mencionada. En cualquiera de los casos, señor Martín, muy complicado para los vecinos y vecinas saber que la ciudad o no está gobernada o está gobernada por alguien que no tiene la mínima consideración de que hay 18.000 parados, gente que lo está pasando mal, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra propuesta es una apuesta social, ustedes lo saben muy bien y ustedes no han manifestado ni un ápice de sensibilidad con nuestra propuesta. Y ya por terminar, ¿cómo cerraba la primera intervención? Señor Martín, no van a ser capaces de convencer a nadie de que es la oposición la que sube los impuestos. Eso es una incongruencia también de tamaño natural. No lo van a conseguir. Han utilizado los medios que usted ha estimado oportuno. Bien, ya veremos al final cómo le sale esa operación. Pero en la calle, en la ciudad, señor Martín, y me consta que usted es de los que la patea, de las que la disfruta, de los que comenta, usted sabe que lo que se dice en la ciudad es eso. Es que la oposición ni sube ni baja impuestos, que es el Gobierno el que lo hace. Por lo tanto, al final, la propuesta esta del IBI, que tanto se refiere usted, la subida del IBI, es un asunto del Partido Popular, suya, o bien por incapacidad, insisto, o bien porque lo han hecho conscientemente para conseguir esa subida. gracias. Gracias, señor Gómez Montoya. Concluye usted, señor Martín y Arregui. Gracias, señor alcalde. Ocho más cuatro más tres. Es la suma que nos ha llevado a la subida de impuestos en nuestra ciudad. Esa es la suma que el señor Delgado es lo que ha llamado dictadura. Me gustaría que nos explicaran, después de faltar a la verdad en diversas ocasiones en sus intervenciones, ¿qué es lo que ha diferenciado este año del año anterior? Yo se lo voy a decir. Que se han negado ustedes a sentarse a negociar. Que se han negado a negociar y que Unión por Leganes en contra de sus previsiones al final votó en contra cambiando el sentido del voto que anunció por la mañana en la Junta de Portavoces. Es cierto que a ustedes les pilló a contrapié y no tenían conocimiento pero también son responsables de lo que ha ocurrido con su voto en contra. Una de las cuestiones que ustedes insisten en repetir y que intentan convencer a los ciudadanos pero los ciudadanos no saben perfectamente cómo es el procedimiento. Inicialmente, al igual que el año pasado, se hace una aprobación inicial de las ordenanzas fiscales que la propuesta del equipo de gobierno. Tradicionalmente, eso no le supone a ustedes ningún compromiso ni supone la aprobación y el establecimiento de ninguna tasa e impuestos. Una vez que se ha hecho la aprobación inicial tradicionalmente con la abstención de los grupos de la oposición, se abre un proceso de negociación. Nos sentamos como hicimos el año pasado todos los partidos, metemos todas las bolas en el bombo, hablamos, negociamos, consensuamos y al final lo que se hace se lleva a pleno la aprobación final de las ordenanzas. Aquí sí que se votan conjuntamente las ordenanzas en las que hay acuerdo e individualmente las ordenanzas en las que no hay acuerdo. Tristemente, por su irresponsabilidad, este año no hemos tenido la posibilidad de sentarnos a negociar y a consensuar y no hemos podido llegar a la aprobación final, a la aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales. Si ustedes hubieran actuado con esa responsabilidad que dicen, hubiéramos abierto la fase de negociación. Y si ustedes no estaban de acuerdo en las ordenanzas de las escuelas infantiles, pues hubieran podido votar tranquilamente en contra y no se hubiera procedido a su aprobación. Señor Montoya, otra falta que usted a la verdad que usted incurre es las propuestas que hicieron ustedes. Ustedes no han hecho ninguna propuesta. El momento de hacer las propuestas es en el proceso de negociación que ustedes por su falta de responsabilidad negaron, que es lo que ha traído la subida de impuestos a los ciudadanos. Eso es lo que ha traído la subida de impuestos a los ciudadanos, la subida del 10% de Levy, su irresponsabilidad y su negativa a negociar, a intentar consensuar las distintas propuestas. Y tampoco es cierto que no reciban ningún tipo de propuestas. Yo no sé si usted no recuerdo si acudió a la comisión previa de Hacienda que se realiza con anterioridad. Ahí todos los grupos tenían ya los expedientes y las propuestas. Por lo tanto, tampoco es cierto. Finalmente, simplemente reiterar que los únicos responsables de la subida de impuestos a los que han abocado ustedes con su irresponsabilidad es aquello que ustedes llaman el 8 más 4 más 3, es decir, PSOE, ULEG, Izquierda Unida. Muchas gracias. Gracias, señor Martín Yarregui. Bien, entendido de las intervenciones de los portavoces de la oposición. Adelante. Sí, al amparo del artículo 81.2 del RON, señor Bocos. Los proponentes somos los que cerramos el turno. Mire, la pena es que llevamos y lo que lamentamos tres plenos para un mismo asunto y no nos quieren escuchar. No sé si nos oyen, pero no nos han escuchado. Hemos tenido tiempo para llegar a acuerdos, para hacer posible que la presión fiscal sobre nuestros vecinos y vecinas se redujera el año que viene, que se destinaran los ingresos necesarios no solamente para pagar al personal de este ayuntamiento, sino para acometer los retos que nuestra ciudad por delante. Y ustedes lo han tratado de abordar desde la perspectiva del trágala, sin negociar, sin acordar, subiendo los impuestos, cuando todos hemos apostado por la subida a cero. Es triste, pero es su responsabilidad. Ustedes gobiernan y deberían, además de gobernar, hacerlo bien. Y eso no está pasando en Leganés. Nada más, señor alcalde. Gracias, señor Calle. Señor Delgado. Gracias, con sumísima brevedad. Mire que, señor Alejandro Martín, ustedes, como representante del Partido Popular, no pueden tener ninguna credibilidad con todas las cosas que están diciendo y menos sobre la materia de impuestos. Los que iban a decir que no se subía el IVA y los que hicieron campaña de no más IVA no tienen ninguna credibilidad para decir que los demás están subiendo absolutamente nada. Los que no iban a subir el IRPF y al final lo subieron no tienen ninguna credibilidad para decir que los demás estamos subiendo absolutamente nada. Los que decían que iban a subir las pensiones el IPC y al final no han subido nada a un miserable 1%, no tienen ninguna credibilidad para decir a los demás que hemos subido no se sabe qué. Ustedes saben perfectamente que la responsabilidad con el tema de las ordenanzas fiscales es suya, porque son los que lo gobiernan, los que han podido, dándoles miles de oportunidades, hacerlo por lotes separados. Cuando el tema de las escuelas infantiles se podría aprobar en cualquier pleno durante cualquier momento del mes, cuando en otros años se ha aprobado en momentos distintos a la aprobación inicial de las ordenanzas, cuando nosotros nunca hemos dicho otra cosa, que nos íbamos a abstener cuando no teníamos ninguna obligación a estas ordenanzas, salvo por el tema de las escuelas infantiles. Cuando usted esto lo sabe desde hace meses y lo supo desde esa misma mañana, usted no puede decir que nosotros hemos cambiado el voto cuando nosotros siempre hemos dicho lo mismo. Nosotros, por responsabilidad y sin ninguna obligación, os dábamos la posibilidad de abstenernos en las tasas y en los precios públicos y en los impuestos, menos en la relacionada con las escuelas infantiles. Tan sencillo como eso, ustedes son con su cabezonería, su terquedad, su obstinación, su autoritarismo y su cambio de chip que todavía no han tenido de que ahora gobiernan y no son oposición, se hacen ustedes oposición a sí mismos y entonces, como no han cambiado el chip, siguen con esta misma actuación, las cartas que han mandado a los vecinos y esos panfletos no dejan de ser el que no han cambiado a usted y se han puesto ya el chip de que gobiernan y ya es una pena casi después de dos años. Esa es la única causa y la única razón de que estemos como estamos. O abren ustedes los ojos, como están ya viniendo los ojos muchos vecinos y sobre todo simpatizantes y votantes suyos, o muy mal van. Y así se está viendo cómo van ustedes, cada vez a peor. Cada vez a peor. Y bueno, esto estará grabado, ¿no? Bueno, gracias. Señor Gómez Montoya. Señor Martín, según el artículo 198.2 del ROM, usted tiene la obligación de 15 días antes de celebrar la comisión entregar su proyecto de ordenanzas fiscales. Eso usted no lo ha hecho. Por lo tanto, no diga usted al respecto de ese asunto que los que han fallado, es el Grupo Socialista, no ha fallado usted, que no ha entregado la documentación cuando debía. Eso para que ya cerremos el famoso asunto de si teníamos información o no. Usted no lo entregó. Por lo tanto, no cumplió con su obligación. ¿Qué es lo que ocurre, señor Martín? Que ustedes llevan una deriva muy complicada. Les da igual separar funcionarios que cesarlos, que abrir expedientes presuntamente ilegales, que subir los impuestos. Les da igual. Les da igual. Han entrado en una dinámica muy difícil de salir. Todavía pueden hacerlo, pero es muy complicada de salir. Mire, señor Martín, en la ciudad, el ambiente, la sensación que hay es que quien sube los impuestos son ustedes. Y acaba el punto, cerramos el debate y no ha sido capaz de decirme si es por incapacidad suya, del Grupo Popular, o porque esto era una estrategia medida para subir los impuestos a los vecinos de Leganés. Pero lo que no queda ninguna duda es que esta actitud a quien pasa factura es a ustedes. porque, insisto, los vecinos saben que quien sube o baja impuestos son los que gobiernan y en Leganés gobiernan ustedes, el Partido Popular. Gracias. Gracias, señor Gabriel Montoya. Bien, pues ya debatido suficientemente y de acuerdo con lo que ha avanzado con los portavoces, entiendo, si no me dicen lo contrario, que todos los puntos propuestos del 1 al 25 quedan sobre la mesa. ¿No es así? No, me pido una pregunta. Dando la sugerencia que hace el secretario, propondría que cambiáramos donde pone el acuerdo que se pone estudio, que el Ayuntamiento estudie la posibilidad de que caso de que la Comunidad de Madrid expulse a la escuela, es decir, propondría ese cambio y que se aprobara con ese cambio el acuerdo. bien, entonces, entiendo que de los puntos 1 al 24 quedarían sobre la mesa, de acuerdo con el informe presentado por el secretario y con la voluntad sí manifestada de todos los portavoces y el punto 25 quedaría más o menos del modo siguiente. Acuerdo para que en el caso de que la Comunidad de Madrid expulse las escuelas infantiles del Ayuntamiento de Leganes de la Red de Escuelas Infantiles, el Ayuntamiento o el Gobierno municipal estudie asumir el coste de tal medida. Así como de reclamar a través de la jurisdicción ordinaria a la Comunidad de Madrid el abono de dicha cuantía. Difícil cuestión porque quienes incumpliríamos el convenio seríamos nosotros. Más bien sería el contrario. Pero bien, es el acuerdo que proponen ustedes y ese es el acuerdo que se votará. Bien, pues quedan sobre la mesa. Sí, señor Álamo, ¿alguna cuestión? Sí, una cuestión. Buenas tardes a todos. Una cuestión que están gracias. Como ustedes muy bien saben, no está permitido enseñar pancartas ni hacer manifestaciones de ese tipo, ya sea verbal o escrita, como están haciendo en el salón de plenos. Por tanto, les ruego que dejen los papeles donde estaban y continúen dejando intervenir al señor Álamo. Gracias, señor alcalde. Gracias a todos por la publicidad gratuita. Un momento, señor Álamo. No sé si han oído a las señoras y señores concejales lo que les acabo de decir. No está permitido por el reglamento, tal modo que, mientras no bajen ustedes los papeles, pues no continuará la sesión. Podemos estar así toda la tarde, si quiera. Gracias. 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 Cuando tenga la voluntad de bajarlo, me aviso, por favor. Yo, mientras tanto, voy a despachar correo. Gracias. 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 Muy bien, señor Alamo, cuando quiera. Sí, discúlpeme, señor alcalde, es que estaba buscando una oferta de trabajo en un circo, pero no es precisamente de payasos, es que fue un ambulista, lo digo por el brazo, porque si lo puede usted sujetar. Gracias. Iba a decir que el grupo municipal popular estaba dispuesto a apoyar y votar favorablemente a ese último punto del pleno de ordenanzas, si la última frase de así como de reclamar y a través de la jurisdicción ordinaria la cuantía de la Comunidad de Madrid, el abono de dicha cuantía se retiraba del enunciado de la propuesta que presentaban los grupos de… Gracias. Gracias, señor Alamo. Como vuelve otra vez ese circo en el que ha hablado usted, pues hasta que no bajen los señores de la oposición el papelito, pues no vamos a continuar la sesión. Eso sí, con un primer apercibimiento. Les llamo por primera vez al orden, señoras y señores concejales de la oposición. 93 del RON. Bien, parece que podemos continuar, señor Alamo, cuando quiera. Simplemente incidir en la propuesta que hacía el grupo municipal popular. Les llamo… Disculpe, señor Alamo. Llamo a todas las señoras y señores concejales de la oposición por segunda vez al orden y les advierto de las consecuencias que pudiera tener una tercera llamada al orden. Por tanto, les ruego que depongan su actitud y que dejen intervenir al portavoz del grupo popular. Les llamo por tercera vez al orden, señoras y señores concejales de la oposición. Por tanto, ruego a los agentes presentes en la sala que desalojen a la bancada de la oposición. ¿Abandonarán ustedes el salón de pleno de grado o por fuerza? Muy bien. Gracias. 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 La sesión extraordinaria.